Acabamos de firmar con Leo, el intendente de aquí, de esta localidad, un convenio por el cual implementamos la Mesa de Coordinación Interinstitucional para Seguridad Local. Básicamente es una mesa que venimos trabajando desde el año pasado con ciudades para trabajar seguridad preventiva. Esto es municipio, policía, ministerio, y el abordaje de todas las problemáticas que acá en la ciudad de Firmat se consideran que son relevantes desde la mirada del municipio, desde la mirada del ministerio y de la policía. Ya se viene trabajando muy bien con el intendente y con su equipo. Ese trabajo manpocinado que para nosotros supera ampliamente las pertenencias partidarias, y esto lo quiero destacar porque me parece que es meritorio, porque en Santa Fe se tiene que entender que este es un problema grave que debemos abordar entre todos. y también quiero aclarar que este abordaje que hacemos entre todos no significa que nosotros estemos en este acto transfiriendo responsabilidades que le corresponden a la provincia en materia de seguridad pública al municipio de Firmat.